Vamos a hablar en el día de hoy, vamos a hacer un pequeño review De una aplicacióncita que la compré los otros días Y me gustó mucho, ya que es una aplicación la cual te ayuda Si eres una persona que le gusta explicarle a la gente cosas a tu alrededor, por ejemplo O te gusta explicar cómo funcionan las cosas Pues esta aplicacióncita que tenemos aquí, que se llama Explain Everything Vamos a tocarla, vamos a abrirla Es una aplicación la cual tú puedes Vamos a esconderle un momentito a este proyecto Eso es un ejemplo Tú puedes explicar, como si fueses un maestro en una pizarra En este caso, pues pizarra blanca Cómo suceden las cosas Contar una historia, etcétera, etcétera Como si fuese un salón de clases Pues bien, si nosotros por ejemplo Conseguimos de antemano Los materiales a utilizarse en este pequeño proyecto Pues yo me di a la tarea de crear un pequeño ejemplo En donde dibujé en Illustrator Pues una casita, una antena, una nubecita, un radar de wifi, etcétera, etcétera Y bajé una foto de un cable coaxial Para mostrar el siguiente ejemplo Como también uno puede hacerlo manual dibujando usando la aplicación La aplicación Explain Everything Vamos a abrir un momentito la versión que tenemos aquí Que dibujamos manualmente Una vez la pantalla o la aplicación abre Ustedes ven que a su mano izquierda hay una barra de Tools Donde uno puede dibujar polígonos, círculos, flechas, etcétera, etcétera Puede también utilizar zoom, etcétera, etcétera Añadir archivos, fotos, video, música, audio, etcétera, etcétera Pero por hoy lo que quisiera contarles Es lo bueno que sería esta aplicación Para personas, maestros, en el salón de clase Cuando quieren explicar algo Así que vamos a cerrar este documento Y vamos a abrir el documento donde utilice las imágenes que cree en Illustrator Vamos a darle al objeto, a mejor dicho, al archivo Y entonces Perdón Vamos a la parte izquierda donde está el Toolbar Y vamos a escoger la lupita Y haciendo un pinch con los deditos Vamos a hacer un pinch Y vamos a llevar Miren que cosa más increíble Esta aplicación La pizarra donde uno dibuja Es como infinita Por ahí para abajo Y miren la calidad Te tira una señal al aire Y esa señal Llega Hasta tu casa A través de tu antena Que tienes en el techo Ok Y esa señal Llega a tu casa Y así es como tú recibes Tu internet Wi-Fi O tu televisor Tu Disney por ejemplo Esta señal Esta señal Aparte de ser Wi-Fi Puede ser por cable Por eso es que yo coloque aquí esta imagen de cable O sea que uno puede Hacerle una pequeña demostración Donde el internet Llega por medio de cable O por medio de una señal Wi-Fi Y gracias a esa señal Que llega por cable O llega por el aire A través de una señal Un satélite Es por eso que uno Puede ver en su televisor O en su computadora El internet O la programación de televisión Que uno O que estamos nosotros Observando en estos momentos Esa sería la explicación Que yo le daría A mi hijo Utilizando Esta aplicación Como una pizarra blanca O una pizarra En el salón de clases Pero miren A mi lo que más me sorprende Es la nitidez Con que ella Mantiene las imágenes No importa El zoom in o el zoom out Que yo le haga A esta página En otras palabras Ahora vamos a salirnos De la explicación Del Wi-Fi Vamos a explorar Esta Esta aplicación Miren como yo coloque En el iPad Las imágenes Pero yo no coloque Este radar Así de chiquito O sea Yo empecé A colocar A llamar la imagen Con el símbolo de más Voy a ir a File Y busco Sea en la nube Sea en mi Carrete de fotos Busco la imagen Y la coloco La imagen La coloco Separada Por supuesto Porque cada objeto Si se fijan Está separado Y creo La explicación Pero estando ahí Hago un zoom out Para crear Este sentido De perspectiva Y voy colocando Las siguientes imágenes Sea el Wi-Fi Sea la antena Sea la casita Sea la fotografía Tanto del cable Como del televisor Pero que cosa más brutal Que no importa El zoom in Que yo le haga A esta aplicación La imagen Sigue siendo Increíblemente fiel O sea Como yo puedo Crear esa ilusión De que estoy entrando A la ventana De una casa Afuera Puedo mover Los objetos Para crear Algún tipo De animación Y Poder explicar A mi hijo A los estudiantes Como funciona La pregunta Que el me hizo Esta aplicación Ahora Vamos a salirnos Un momentito En la parte inferior Ustedes pueden ver Que yo puedo crear Slice O sea Si le doy al símbolo De más Puedo crear Una página nueva Y en esa página nueva Yo puedo Colocar En este caso Alguna Imagen Algún archivo De por ejemplo De mis fotos Voy Vamos a escoger Por ejemplo All photos Y en all photos Por ejemplo Escojo este archivo Le digo import Y aquí tengo la imagen Le digo done Y Con la manita Con el dedito Ya yo puedo Ampliar Esa imagen Colocarla Donde yo quiera Y hacer la explicación Que yo quiera hacer Si la quiero Eliminar Simplemente Le doy a la X Toco la imagen Y le doy a la X roja Y se elimina También puedo Con el lapicito Lapicito Selecciono el lapicito Y puedo dibujar Dejame asegurarme De que esté encendido X Puedo por ejemplo Dibujar O hacer trazos Como si estuviese escribiendo En una pizarra Puedo borrar Lo que esté haciendo Como también puedo aceptar Lo que hice Y el agrupa Selecciono la X Selecciono el objeto Que quiero borrar Y le doy a X Y lo elimino Puedo llamar Figuras geométricas Para hacer Todo tipo De Figuras geométricas Pues valga la redundancia Y escoger Cualquier tipo De imagen Sean flechas Sean líneas Y crear La explicación Que quiero dar Puedo escribir texto Solamente toco Sube el keyboard Y escribimos Ok, aceptamos Ahí mismo Aparece una barrita Donde podemos seleccionar El tipo de fuente Que queremos utilizar El tamaño Etcétera 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 Y por ejemplo Utilizamos color Ok Una vez Estamos contentos Con lo que tenemos Presionamos El checkmark azulito Y ya podemos seleccionar Nuestra palabra Y moverla Y colocarla Donde deseemos Si queremos Por ejemplo Seleccionar Algunas áreas Para duplicar Por ejemplo Pues yo puedo utilizar El lazo tool Selecciono Y se duplica Si ustedes se fijan Yo seleccioné Y parte de la flecha Que está abajo Fue seleccionada Y también se duplica En esa selección Queremos eliminar Pues vamos a hacer Una pequeña selección De lo que queremos eliminar Le damos a la X Y borramos Si nosotros estamos Por ejemplo En un salón Y queremos Mostrar a los niños Ver Tal cosa Por ejemplo Esta segunda herramienta Son unos Pointer Donde yo puedo seleccionar Un puntero rojo Como si fuera Un laser Una vez lo selecciono Y toco la pantalla Usted puede ver El laser De lo que yo quiero Que el estudiante vea Como también La famosa manita De internet Una vez usted toca La pantalla Se muestra La manita La suelta La manita Desaparece Si usted quiere Por ejemplo Organizar Arrange Pues usted Selecciona Esa tercera herramienta De abajo Hacia arriba Para Arrange Edit Donde puede Agrupar Duplicar Copiar Paste Etcétera 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 Como también puede crear O darle Animación Por ejemplo Esta herramienta De Set Auto Rotation Uno la selecciona O mejor dicho Selecciona el objeto Se activan Las herramientas Set Auto Rotation Entonces Uno puede mover El pivote Vamos a decir Que el pivote Yo quiero que sea Aquí Una vez el pivote Está Muevo Y el mantiene Esa velocidad Como también puedo moverla Y yo no sé Donde voy a parar Porque este canvas Es infinito Vamos a ver Si es que está por ahí Dando vuelta Efectivamente Qué cosa más increíble Me encanta Me encanta La aplicación Yo no la he estudiado Mucho Pero sé que si Le seguimos dando Cabeza A la aplicación Y seguimos Buscando Qué más puede hacer Sé que tenemos aquí Tremenda aplicación Para dar clases Para dar Tutoriales Por ejemplo De cómo funcionan Las cosas Por eso es que se llama Explain Everything Si yo por ejemplo Me voy al slide anterior Y vuelvo Al slide Se fijan Cómo sigue Es como si fuera Layers Aparte O sea que yo puedo estar Explicando algo Cambio al otro slide Y Prosigo con mi explicación Pero en otro Otro punto Como también Si tocamos La herramienta De los slides Puedo seleccionar El slide ese Que se está moviendo Ahora mismo Decirle Edit Y borrarlo Y regreso Al primer slide Si ustedes se fijan Tienen una Barrita también Donde yo puedo Grabar Y ahora mismo La aplicación Si se fijan En el conteo Está grabando So Si yo vuelvo Mejor dicho Si yo cojo Y ahora Grabo la explicación Sería así Bueno papi La señal wifi Sale Del proveedor De internet Llega Hasta mi casa Tanto Por tierra Como por aire Y eso hace Que tú puedas Ver El internet La película Que estás viendo En tu casa Una vez Terminamos Damos pausa Y si ahora Le damos play Podemos ver Lo que acabamos De grabar Vamos a ver Ahí pueden ver La animación Tengo que verificar Porque no estoy Escuchando El audio Excelente Excelente Me encanta Vamos a darle pausa Un momentito Y quiero verificar Si Ah Aparte Usted puede editar Ahí mismo En la aplicación Lo que acaba De grabar Si ustedes Se fijan Si tiene audio Porque si se fijan Al final Si se fijan Debajo Del timeline Están los waveforms O sea que El grabó El ipad Grabó La voz Que yo estaba Utilizando Para grabar Todos los gestos Que He utilizado Para poder Crear La animación Ok Si por ejemplo Yo digo Pues mira Ya de aquí En adelante No quiero utilizarlo Yo simplemente Mantengo presionado Y le digo Start selection Start selection Seleccionamos Lo que no necesito Y le digo Delete Brutal Vamos al principio Lo mismo Todo esto Es basofia Así que Vamos aquí Presionamos Start selection Seleccionamos Hacia atrás Delete Y ya tenemos Lo que en realidad Necesitamos Una vez ya tengamos La edición De los tracks De audio y video Mantenemos presionado El botoncito De play Y podemos ver Un play Anaranjado O amarillo Dependiendo de Como usted lo vea Si le damos play A ese botoncito Entonces la pantalla Completa Muestra La animación Vamos a ver Ahí se muestra La animación Todavía no escucho El audio No sé si tengo que Colocar mis audífonos Para ver O corroborar De que está saliendo audio A no ser que Como estoy haciendo Un movie Utilizando el iPad Pues no se escucha Lo que se supone Que se escuche Pero vamos a ver A lo mejor al final Cuando yo edite el video Entonces Se ve O se escucha El audio Ya le coloque Los audífonos Vamos a ver Hasta mi casa No sé si lo logran Escuchar Por tierra Como por aire Y eso hace Que tú puedas ver Imagino que sí Bueno Anyway Una vez la aplicación O ustedes Hayan hecho La animación O la explicación Necesaria Ustedes pueden Exportar Sí Exportar Vamos a ver Cómo Este por ejemplo Toca los tres puntitos Que se ven Al final Y dice Export Vamos a exportarlo Ustedes pueden hacer Una cuenta Con Explain Everything Para subirlo A la nube Pero también Pueden exportarlo A YouTube Etcétera Etcétera Yo en mi caso Voy a exportarlo Al carrete de videos O mejor dicho El carrete de fotos Y entonces ahora La aplicación Hace una exportación Del video Que acabo de crear Dando la explicación Del wifi Y ese QuizTime Movie Después yo puedo Editarlo Etcétera Etcétera Para presentarlo mejor Pero en fin Lo que quería decirles Es que esta aplicación Por más sencilla Y más básica Que es Me encanta Pienso que los estudiantes Hoy día En su salón de clase La pueden utilizar Para los proyectos Que Que hacen frente A sus compañeros Y también los maestros Inclusive Antes de Antes de que me vaya Deja que él termine 98 99 100 Y ya el video Está grabado Le decimos Ok Si voy un momentito Me retiro Y voy un momentito A mi carrete de fotos El videito Le damos play Y corroboramos Y corroboramos El audio Perfecto Anyway Vamos un momentito Atrás A Explain Everything Y si ustedes Se fijan Déjenme ver Si era En la casita Ya una vez Este fuera Del proyecto Usted puede Ir a la parte Inferior Y ver Que usted puede Utilizar esta aplicación Para colaborar Con otros estudiantes Con otras personas Para crear un proyecto Como también Usted puede ver Ejemplos De otras personas Que hayan utilizado Esta aplicación Ya yo vi un ejemplo Que me gustó mucho Los otros días Y fue esta De Nokia Tesla Si yo le doy play Usted puede ver Cómo Esta persona Utiliza la aplicación Para explicarles O darle una clase A sus estudiantes De Tesla Son dibujos sencillos Los cuales Se hacen En el salón de clase La aplicación La aplicación Está brutal Yo comencé Los otros días A utilizarla Y Logré hacer Este ejemplo Que les acabo De mostrar Pero ya Con bastante Experiencia Y conocerla bien Entiendo Que uno La puede utilizar Para hacer Presentaciones Básicas Pero de buen gusto Así que nada Ese es el review Del día de hoy Explain Everything Lo recomiendo ¿Qué es lo que Lo juegó? No 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 Gracias.